Hay una tregua, al menos de palabra. Los titulares de palcos y los representantes del Estadio Azteca llegaron a un acuerdo. Se remodelarán todos los palcos y se les permitirá el acceso a la Copa del Mundo 2026, un derecho que se adquirió desde 1962. El problema es que aún no hay un papel firmado que avale la propuesta, arrojó una investigación de ESPN Digital. Ya estamos listos, estamos preparados. Nosotros, dentro de los titulares de palcos y dentro de nuestros afiliados, tenemos a los mejores abogados de este país. Nos han estado asesorando, sabemos qué hacer, sabemos qué artimañas o qué chicanas podrían utilizar. Estamos preparados. No queremos pleito, creemos en la buena fe de las autoridades del estadio, creemos en nuestras leyes y el título es claro. No hay por qué polemizar y en esa seguimos, creyendo de buena fe en nuestras leyes y en las autoridades del estadio. Si ustedes les pusieran contra la pared diciéndoles que si no aceptan el trato, se va al Mundial. ¿Qué postura tendrían? Que se vaya al Mundial. El jueves 16 de mayo hubo una reunión. Se acordó de palabra que los titulares utilizaran un palco durante el Mundial 2026 y se dio un plazo de todo mayo para formalizar la promesa. De acuerdo a la opinión de Luis Jiménez, abogado especialista en justicia deportiva, se podría tratar de una estrategia de tiempo. A lo mejor FIFA hace un cálculo de esto, cuánto tiempo se llevaría este procedimiento, hace cuentas y dice, pues igual les violamos los derechos y aunque perdamos el tema del derecho interno que tiene que respetar FIFA, de cualquier manera podríamos cubrir ese requisito. Yo creo que eso es lo que están esperando, no están esperando que se acerque la fecha para que se tensen las cosas y poder sacar alguna ventaja, pero en mi opinión no va a pasar esto con estos tenedores. La remodelación de la Azteca se tenía planeada para este semestre y se creía que las negociaciones con los titulares de Palcos la habían frenado. La realidad es que el inmueble no tuvo el permiso de las autoridades para iniciar obras mientras el América siguiera jugando de local en esa cancha. Lo que se acordó es que terminaran de jugar hasta que se tuvieran todas las autorizaciones necesarias y poder remodelar el estadio ya con todas las autorizaciones. El Estadio Azteca está siendo muy responsable porque ahí no ha iniciado ninguna obra antes de tener todas las autorizaciones. Entonces es prácticamente, ¿por qué? Porque está siendo responsable el Estadio Azteca de cuidar todos los detalles, que es lo que le pide FIFA, que se cuiden todos los detalles jurídicos y no haya ningún problema para la inauguración. Hay un grupo de al menos 12 titulares de Palcos que ya firmaron la reubicación y remodelación a cambio de aumentar los cupos de sus propiedades, además de la promesa también de palabra de que podrán acceder a los cinco juegos de la Copa del Mundo de manera gratuita. A ellos ya se les informó que el Estadio Azteca se cierra una vez terminado el clausura 2024. Hay una tregua, al menos hasta finales de mayo.